Muy buenas chavalada gente people que tal como estamos Bienvenidos al canal yo soy Zemtex Y esto es The Forest En el punto de grabación donde estábamos el otro día Pues nos hemos despertado ya Hemos comido, nos hemos curado Hemos recuperado Un poco de fuerzas Y ahora seguimos nuestro Vintire Hacia esa dirección Más que nada porque hacia atrás Es donde está la cabina del avión Y si está la cabina del avión Hay enemigos Hay caníbeles y si hay caníbeles También hay cocodrilos Una cosa batada con la otra me estoy dando cuenta Entonces Como ya sabemos por donde acceder a las cuevas Y demás O simplemente Lo que hay que hacer es Buscar otras alternativas La cabina del avión por si no habéis visto El episodio El último y el antepenúltimo Y el penúltimo Para ser exactos Pues Ha sido un poco Un desengaño Una desilusión Porque Bueno No había nada del otro mundo Y además parece Y además da la sensación Como si en el juego final Tuviese que haber algo importante ¿Por qué? Porque ha sido llegar ahí Y empezar a estar rodeados Por caníbales Cuando digo rodeados Digo porque a pesar de que dentro Había cuerpos Que no están De la misma forma Que el resto de cuerpos Que hay en el juego Pues Bueno A pesar de estar muertos Pues los enemigos Nos estaban rodeando ¿Vale? Y Y bueno No eran capaces De cruzar Como si les asustara el agua ¿Vale? No cruzaban Se quedaban ahí quietos ¿De acuerdo? A ver Esto de aquí Es un souvenir ¿Verdad? Y si es un souvenir Es que es probable Que haya una Una entrada De una cueva Por aquí cerca Probable Pero no seguro ¿Vale? Vale Y eso de ahí Es zona Eso de ahí Ya es zona Montañosa Con nieve ¿Vale? Así que creo Que es el momento De ver Si podemos Fabricarnos Algo Para los pies Para poder Pisar la nieve Vamos a ver ¿Aquí dice algo Sobre la nieve O no dice algo Sobre la nieve? Vale 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 Defensas Esto tengo que hacerlo Donde Donde cayó el avión Que es donde tengo Donde tengo el El cuartel general Por así decirlo Vale Encontrar los Pasejotes Aparecidos Que esto ya sé Que están en la cueva Y efectivamente Mirar la Examinar la cueva Vale A ver Estos son los enemigos También Vale 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 No, 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 no No, 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 no No Tampoco A ver No No Vale Muy bien Explosivos Vale Aquí Dos sticks y dos ropers No, cinco sticks y dos ropers Vale, cinco sticks y dos ropers ¿Y tenemos ropers o no tenemos ropers? No, esto no es Tartar Shield, no Skin, rabbit Vale, esto es el manifiesto de los pasajeros Bueno Es bueno saber que disponemos de él ¿Vale? Dinamita No, hombre, no Está haciendo el tonto, tío Vale, ahora necesito tela ¿Y la tela cómo me la fabrico yo? Amigo No tengo rope A ver No Vale, me falta ropa No Una cosa es tierra y otra cosa es ropa No, 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 no A lo de vera Pasajero manifiesto No, nada No No, 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 no No Esto tampoco No, no puedo Vale Vale Dos Tres Vale ¿Y ahora qué? Sí Sí, 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 sí Sí que tengo rope Pero ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Rope pack? No Saco de piedras, ¿no? Vale Vale, a ver Si le pongo un stick Vale Y si le pongo rope Se me va todo al carajo Es decir, me falta un stick Un stick me falta Es posible que me falte un stick Y es posible que el stick este esté aquí Esperando a que llegue Vamos a ver si es verdad No, hombre, no Ay, qué tonto estás Vale Snowshoes 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 Uno Dos Sí, señor Combina A ver Aquí, que lo vea bien No veo nada A ver, a ver No, aquí tampoco veo nada Bueno, pues iremos a la nieve A ver si la nieve se ve mejor, ¿no? Qué bueno, me voy a la nieve Ay, ay, ay Nunca he pisado la nieve en el juego, ¿eh? Nunca, nunca Bueno, sí Cuando me enfrio los pies Pero me fui por atrás Es decir, no podía hacer nada Esto está mal texturizado, ¿no? Sí A ver Vamos a ver A la nieve A la nieve Vámonos a la nieve Uf Sí, qué cansancio Venga, 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 venga Que quiero ver los papos Los papos nuevos No, 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 no Llegamos a los papos Ah, otra cosa Aparte de no haber pisado nunca la nieve Eh, yo tampoco he visto ningún Ningún caniba Pisando la nieve, ¿vale? Ahí estamos Pisando la nieve como campeones No se ve muy bien, pero llevo unos zapatos de nieve A ver, a ver, aquí encima ¡Ay, mira los zapatos de nieve! ¡Qué tacones más bonitos llevo! ¡Qué bueno, pisando la nieve! Claro, al no haber pisado nunca la nieve No sé lo que me voy a encontrar, ¿vale? No tengo ni idea de nada Vale, tengo frío y... Y estoy mojado Vale, eso supongo que es por la propia nieve ¿Eh? ¿Quién ha sido? Vale, los enemigos pueden ir... Los enemigos pueden ir por la nieve No sé por qué me lo cargo Porque me lo cargo sobre mí, quiero decir Pero bueno Ahí estamos, ¿vale? Es de las muchas cosas que no... Nunca le he encontrado la utilidad No sé para qué... Para qué sirve cargarte un cuerpo Pero puedes cargarlo Yo me imagino que llegará un momento Que tienes que enterrar a los... Al resto de pasajeros del avión, ¿no? Mira, tío Eres un pesado Pues no Decía que me imagino que llegará un momento En que tendré que cargar... Cargar sobre mí a los pasajeros O a mi hijo si lo encuentro O algo así, ¿no? Pero lo cierto es que nunca he sabido por qué... Por qué debería... Por qué querría cargar un cuerpo, ¿vale? Vale, tengo frío Estoy mojado Y tengo hambre Y lo más importante Se me está terminando la Coca-Cola Todo lo demás es secundario Si no hay Coca-Cola La aventura no tiene futuro, amigos De vez en cuando es interesante pararse Para escuchar el ambiente Bueno, esto parece que es el muro De Juego de Tronos Fortaleza impenetrable Y a ver Y no me hagas quedar aquí Toda la noche, tío No, ¿eh? No Si es que tampoco puedo hacer nada más ¿Sería capaz yo de craftearme aquí a un sitio Para pasar la noche? ¿Tengo suficientes elementos para poder hacerlo? Uy, que me voy al agua Uy, 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 uy Ah, no, es Es hierba No O sea, no Mira, no ¿Cómo es posible que cayendo encima de la nieve Me haga daño? No, hombre, no Es un poco incoherente Un poco incoherente Vale, sí, muy bien Cerbatillos A ver Aquí puedo fabricarme yo algo para Poder pasar la noche O no Sí, sí que puedo No, no puedo Ah, no tengo suficiente No, 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 no Pues nada Vámonos de aquí Oh, oh Miradlos ahí delante Y ahí hay otro, ¿eh? Ahí delante hay otro Y va con una antorcha, además Vale, no, no es nada esto, ¿eh? Vale, muy bien Bueno, pues Cruzaré los dedos A ver si soy capaz de llegar al A punto ese de fabricación Que me imagino que está lejos Pero bueno Ya hemos aprendido otra cosa Nunca te adentres en la nieve Si no tienes suficientes materiales Como para poder pasar la noche Grabar la partida Ah Y demás Y lo que voy a hacer también Es acostumbrarme a empezar a craftear Ah Comida para Comida Comida cocinada Carne cocinada Para poder llevarme Porque si no Otra vez Porque si no Mis posibilidades para sobrevivir Son más bien Escasas Creo que voy en directo Recepción al avión Creo A la A la cabeza del avión Que os recuerdo Que a la cabeza del avión Los caníbales Por motivos desconocidos No acceden No nadan O no quieren nadar O no saben nadar Y no acceden Venga tío Respira ¿Qué? No hay No hay Oh no Es de troncos gordos Es de troncos gordos Amigos Vamos a eliminarlo Es de troncos gordos Pero bueno Aunque sea de troncos gordos Yo creo que ahora podemos Crearnos uno provisional ¿No? A que sí A que sí Vale Muy bien Sí señor Vamos a ver Si pueden pasar la noche Vale Ya ha amanecido Muy bien Perfecto Vale Ya más o menos estoy orientado Me parece Sí Vamos a volver a casa Vamos a volver a casa Vamos a volver a casa Y lo que vamos a hacer la próxima vez Va a ser ir directamente a las cuevas Que es lo que nos falta por explorar Porque Aparte de cocodrilos Caídas Mosquitos Pajaritos Conejos que corren demasiado No puedes cogerlos Y poca cosa más En lo que es la isla en sí Poca cosa hay También es cierto que es complicado Buscar sin saber orientarse Mira Esto es nuevo ¿Ves? Esto de aquí es nuevo Esto de aquí es nuevo ¿Vale? Así que lo que voy a hacer Va a ser Recolectar lo que pueda Pero vaya Que ya os digo que Que me parece que lo único que queda por hacer Y por mirar es Las cuevas Porque claro Lo cierto es que ni siquiera sé Si el juego está terminado En el sentido de que No sé si tiene límite ¿Vale? ¿Setas? ¿Comestibles? Sí Comestibles Muy bien Muy bien Vale Bengalas Una piedra Dinero Para comprarme libertad Una taza Una tetera Una cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito y tenedor Soy una taza Una tetera Bueno Eso Lo que os decía Vamos a casa Vamos a grabar la partida Vamos a la cola del avión Que es donde tenemos Nuestra pequeña infraestructurilla Y ya la semana que viene Nos iremos directamente A A las cuevas A las cuevas Que es el único punto Donde Nos queda por Por mirar Y bueno Y donde de hecho Tenemos cosas que hacer Por ejemplo Tenemos que encontrar Aparte de nuestro hijo Tenemos que identificar A todos los pasajeros Y en las cuevas Si habéis visto episodios anteriores Sabéis que hay mucha gente ahí Me parece un centro comercial De la gente que hay Colgada Del revés Pero bueno No deja de ser gente Bueno Vaya salto Vaya salto Me acaba de pegar Estamos en el barco El barco Y ese es el árbol De los explosivos ¿Os acordáis, no? Eso significa Que estamos cerca Significa que estamos Llegando a casa Joder Venga Bebe otra vez Pesado Cansino Te cansas súper rápido Tío Si no trabajas Y lo único que haces Es de excursión De excursión por la isla Para arriba Para abajo Ahora me como una florecita Ahora cazo un conejito Eso es todo lo que haces No sé cómo puedes cansarte Tan rápido Tío Vamos a ver ¿Lo veis? Ya se ha cansado otra vez Vamos Venga Esto de aquí es porque hay una cuba cerca Que si no recuerdo Madre Es la más cercana Que hay De la zona Donde 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 acampo Donde pongo El campamento Base Por así decirlo Y aquí estamos Aquí estamos Muy bien amigos Próxima estación Las cuevas Columna de comentarios Como siempre a vuestra anterior disposición Gracias por ver el vídeo Y seguir esta serie Nos vemos otro rato Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!